pero que hace el herido y no soy yo que está pasando pues sueltame por favor van a meter en cárcel encima sin piernas voy a poner a alimentar mis hijos a Satima no puedo ni gracias por ayudarme por igual me has terminado de romper pierna hijo de puta no pero no puedo soltar